Música Vengo a ti con mi corazón hecho pedazos Vengo a ti y encuentro un Dios que sana el corazón Me torno a ti y dejo todo atrás Vengo a ti y encuentro a un Dios que me hace nuevo Corrí de ti ahogado en tinieblas Confío en ti y en mi necesidad Vengo a ti y tu gracia me cubrió Tu amor me levantó Vengo a ti Yo vengo a ti pues sé que no hay otro lugar Yo vengo a ti Yo vengo a ti tu diestra me acompañará Yo vengo a ti tú eres mi destino Pues caminas conmigo Yo vengo a ti Vengo a ti Corrí de ti ahogado en tinieblas Confío en ti Confío en ti y en mi necesidad Vengo a ti Vengo a ti tu gracia me cubrió Yo vengo a ti Yo vengo a ti tu eres mi destino Que me refrescas Que me refrescas en mi debilidad Vengo a ti tu gracia me cubrió 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 Yo vengo a ti, pues tú eres mi destino Yo vengo a ti, vengo a ti Yo vengo a ti, vengo a ti